Yo sé que al final Te marcharás con él No tiene caso ya Luchar por este amor Ya todo se acabó Lo que un día existió De nuestro gran amor Ya nada quedó ya Me marcho ya de aquí Para no verte más Y poder terminar Ambos en santa paz Yo sé que ganarás Al no mirarme más Tal vez recordarás Los besos que te di De nada servirá Si ya no estoy aquí Me iré lejos de ti Para no verte más Para no verte más Y ya nadie link y suas Y ya no se hagas Y ya no estoy aquí Te doların